Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, un solitario delincuente armado con arma de fuego tiene en alerta a las tiendas Oxxo porque en menos de 48 horas ha cometido 15 asaltos. La cajera de una tienda al poniente de la ciudad informó que se trata del mismo ladrón, porque así lo muestran los vídeos instalados en los negocios atracados. Señaló que desde ayer la cadena comercial emitió la advertencia a todos sus concesionarios, por lo que en cuanto reciben depósitos o cantidades topes, el dinero es retirado de inmediato y puesto en la caja fuerte. Otra cajera a que omitió dar su nombre por seguridad comentó que esta situación las mantiene nerviosas ante el riesgo de que el asaltante llegue al negocio donde laboran. EXPMME VMAY 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 No No